Bueno pues a todos chavales, soy Qs, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Belgride y lo dejamos justo, o sea, continuamos justo donde lo dejamos en el episodio anterior ya hemos conseguido el telar, vamos a hacer cuerdas, vamos a investigar el arco y vamos a empezar ya a hacer las cosas como las tenemos que hacer antes de todo eso hay que recoger el lino, aunque me imagino que lo recojan estos y hay que ir a hablar con Amelia Pastora, así que vamos ahora para allá de hecho voy a ir tirando y a ver que nos cuenta respecto a los bandidos yo voy cogiendo todo el lino que pueda me imagino, vale, si ya no podemos, me imagino que ellos vayan haciendo lo mismo pero bueno, por si acaso si quiero ver que habría que empezar a traer a más gente 234, vamos a hacer ahora cuando volvamos, porque tendremos que volver seguramente a donde Amelia otra vez cuando volvamos hacemos un nuevo asentamiento de estos de refugio para los... para los que reclutemos y así podemos reclutar a otros dos y venimos a por otro mendigo de estos que podemos reclutar bueno, vamos a hacer hey, 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 ¿por qué quieres hablar tú conmigo? oh... vale, más 150 Vale. Vale, vale, ya entendí. Qué bien, eso de ganar así. Me falta mente. Bueno, ahora he tirado todas las monedas. Ah, mira, el invierno, es verdad. No me había dado cuenta. Vale. ¿Cuál? ¿Tengo algo para comer? A ver. Vale, a ver. A ver. Imagino que ahora en invierno lo que vienen siendo el Lee y todas estas cosas salgan menos, ¿verdad? Sería lo suyo. Ahí está la trampa. Los animales también deberían de salir menos. No me ha dejado cosechar esto, eh. No es mal cogido el lino ese, chaval. Madre mía. Vale. Vale, y no tengo en serio nada, absolutamente nada de lino. Vamos a colocar la trampa por ahí. No, absolutamente nada de lino. Vale. Eh... Mira, ahí está. Vamos a poner aquí, investigar el arco. La tunda de aventurero. Vale. Me investigas esto, eh. Vamos más caña de río. Vale. Lo dicho. Hay que poner una tienda de alojamiento. Vamos a poner... Vamos a poner... Pues aquí. Me construís esto, eh. Que yo tengo que ir a hacer unas cosas. Vale. Sí, porque ya veo que empieza... Empieza a escasear todo un poquito ya. O sea, no es que empieces a escasear todo. Es que empieces a escasear la mano de obra. Porque veo que no reponen... Eh... ¿Cómo se llama esto? No reponen la carne. No... 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 No hacen cosas. Asociado. Y después de eso pasará protector. Después de asociados... Podemos... Estaría bien llevar a... Alguna mujer ya. Para allá también. No sé si podrán hacer parejas y que a partir de ahí se... Se reproducen y vayan teniendo niños. Estaría bastante bien incluso tenerlos yo. Porque oye, así vas aumentando... Eh... La población sin tener que hacer... Todo esto. No tienes que ganar renombres. Aumentando progresivamente. Es cierto que... De primeras... Evidentemente... Un niño no va a hacer nada. ¿Dónde coño está el tío este? Misión disponible. Misión disponible. No tengo mucho tiempo. Así que si necesitas algo, hazlo rápido. ¿Sí? ¿Qué necesitas? He... 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 Vale, y después de amigo pasaremos a protector y después a otra cosa más. A ver, tú, por ejemplo. Saludos. Tengo 484 de renombre. Hostia. 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 Vale, eh, necesito comer. Vale, pues ya tenemos a alguien más. Perfecto. Un gotete. Ay. Goti. Solo por esto, eh. Venga. Ay, qué luces me he hecho. Bueno. No pensé yo que iba a poder, eh. Sé que necesitaría más renombre, pero bueno. Vale, qué necesito. Fechas simples tenemos. Algiba de tela. Algiba de tela. Para eso voy a necesitar hacer tela, evidentemente. que necesitaré para la tela. Necesitaré lino, seguramente. Ahora el lino escasea. Es casi tanto que no puedo ni recolectarlo. A ver, vamos a hacer esto. A ver, voy a ayudar yo con esto. Claro, necesito lino para esto, es verdad. Uh, ¿dónde encuentro yo ahora lino? Claro, en invierno no puedo... Uh, esto es un poco liada, eh. A ver... Me da miedo. Igual si tenemos suerte y no nieva un ratín y tal, uh.... Qué duro es el invierno. Vamos a echar un vistazo, eh. Bueno, vamos a ir... Está colectando madera. Vale. Me vendría bien piedra ahora mismo, para poder hacerle un hacha a esta. Porque otra opción, si no, es ir aquí... Algo es fiesta. Ah, mira. Inventario, mira, te voy a dar esto y esto. Ya a ver si encontramos algo por aquí. Mira, si es nuestro campamento. Bueno, pues vamos a aprovechar que es de noche. Y vamos a dormir. Vamos a intentar pasar el invierno lo más rápido posible. ¿Han terminado esto? No creo que hayan sido tan genios. No, todavía no lo han terminado. No falta el lino, eh. Vamos a coger esto de aquí. ¿Dónde han guardado las...? Esto me va a llevar de momento. ¿Dónde han guardado las cuerdas? Estoy convencido de que habíamos que hacer cuerdas. Ahí voy, ya las metí aquí. Me faltan dos cuerdas, tío. Vale. No, esto no. Esto así. Vamos lino. Y a ver aquí. Junto de leñador... Vale, la aljiba de tela será aquí. Chimado. Gracias. ¿Quién me ha dado esto? Una luna. Aljiva de tela. A ver, diario. No, yo voy a dormir. La que no tiene casa es de las compañeras. Día 8. No, 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 no. Acabéis la casa, os cuestionáis, ¿eh? No, 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 no. Voy a meter aquí un cebito. Yo debería de comer. Tengo frío. Uh, malo eso, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tengo más madera por algún lado. Lo que tengo es mucha comida en mal estado, tío. habría que hacer una reserva. ¿Esto tendrá cebo? Voy a poner uno para el otro. No sé cómo será el tema de la agricultura y demás, pero me imagino que se pueda plantar en algún momento. Vale. Creo que voy a ir en busca de lobos. Vamos a ir a la aljada de tela, tío. Banco de trabajo. A ver, vamos a mirar. Creo que en el banco de trabajo no he mirado. Seguramente sí, pero... Por si acaso. Vamos. Que rabia, tío Vale, voy a ver si encuentro... Primero voy a dejar hacer el parguela. Vale, voy a dejar que esto me va a quitar el frío. Tío, me calzo un hostil luego y ya me quita el frío. ¡Ay, señor! Por aquí siempre hay muchos lobos. A ver si por en invierno también los hay. Porque me vendría bastante bien. Les tengo delante y no los estoy viendo. No. Cuadro de carne, madre de Dios. ¡Eh, calla ahí! Joder, le quería dar una hostia al este. Voy a comprarle este las cuerdas. Ya que estoy aquí... Me llevo cuatro. Vale, y por aquí quizás puedo recolectar lino. Porque no hay... No hay nieve. Un jabalí no me interesa. Sinceramente creo que me mata. Me interesa. Me interesa el lino. Me interesa como tal. Para hacer las... Las capas. Vale. Tenemos el inventario lleno, así que nos vamos. Pero hemos llevado bastantes cosas. Bueno, se ha quitado la nieve en todo el mapa. Eso está muy bien. Eso está muy, muy bien. Vale, veo que no dura... No dura... Todo el rato la... La nieve, así que eso está muy bien. Por casi... Se espera una incursión, vete a tomar culo. No, 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 no. Estoy esperando mañana. Vale, vienen mañana. Vale. Para entonces espero tener arcos. Aquí está el campamento. Uh, pues una incursión. Cuidado, eh. Puede ser... Duro. Hay que hacer las capas... Ya. Esto se ha roto ya. A ver. Eso por un lado. Por otro voy a dejar esto. Esto está para reparar. Vale. El lino me lo voy a llevar todo. Vale. 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 Esto lo quitamos. Hazme esto. Lino. Uno. Vamos a coger más lino. Vale. Ya tenemos el arco corto. Vale. 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 Hace cuatro. Y aquí me voy a hacer cuatro. Y aquí me voy a hacer yo. Vale. Ya podemos hacer esto. Necesito lino. Cinco. Vale. Esto que necesito. Cuerda simple. Madera y caña. Cuerda simple. No voy a tener la caña, tío. ¿En qué la he gastado? ¿En qué la he gastado? Y nada tampoco tengo. Vale. Vamos a ir buscando lino. Que ahora mismo es muy importante. Vale. Y esto era por aquí. Vale. A ver. Voy a coger toda la caña que pueda. Mínimo para hacer un arco. Evidentemente. Para mí. Esto que es un lobo. Está bastante bien que te lo ponga. O sea. Te quitas la sorpresa de. Uh. Qué enemigo espera. Pero. Muchas veces viene bien. Vale. Vale, vamos a coger un poco más. Vale, nos vamos. Vale, voy perfecto. Bueno, menos mal que el invierno no es todo nieve, porque si no lo del lino me mataba. Ahora con las capas, igual no es lo primero que tenía que haber hecho, pero yo creo que para el frío es lo mejor. Nos da un... Ah, que la vaca es de... Vete a tomar por culo. O sea, que a vacas no puedo matar. Buena mierda. Vale, ya está nuestro pueblo. Vale, ya estamos haciendo las capas de piel. Vale, y vamos a hacer aquí ahora nosotros... Esto de aquí. Flechas tenemos. ¿Cuánto dura esto, tío? Un minuto tengo que estar aquí ahí tomándome los huevos. Bueno, casi dos minutos. Bueno, voy a aprovechar para beber un poquito. No sé si tendremos más cuerdas. Pero bueno, como las podemos hacer porque tenemos lino. Igual hacemos otro arco. No se está haciendo ya de noche. De hecho, lo que voy a hacer, chicos, es... Dejar la incursión para el próximo episodio. Chicos, me voy a terminar de preparar. Voy a guardar antes de dormir. Y... En el vídeo de mañana ya tenemos la incursión y terminamos misiones varias. Como la de las flechas y la aljaba. Normalmente necesitamos lino. Vale, ahora lo vamos a dejar allí, además, para hacer más... Ahí se lleva con esta, eh. Con la capa de cuero. Y yo no. Habría que hacer también... Tenemos esto... Vamos a meter todo esto aquí. ¡Vamos nosotros aquí! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! Y aquí, ¿qué podemos ir haciendo? No, yo no quiero hacer, quiero esto. Esto lo podemos quitar ya, capuchas, uno, dos, tres, cuatro. Este la lleva, este la lleva, el otro que anda por ahí la lleva. Vale, y aquí. Te pongo uno. Y vas a hacer otro de estos. Y flechas. Cuando puedas. Vamos a intentar cazar un ciervo. No voy a gastar muchas flechas, solo un par de ellas para probarlo. Bueno, esto ya tenemos un poco más de armadura, parecemos algo más serio ya. Vamos a intentar cazar. Las que desgracia me han dado. Pero no sé si esto tendré que... No tengo ni idea. Pero bueno. Estoy puesto. Hay dos bandidos. Voy a acercarme todo lo posible. Vale. Vale. Me voy a volver. Que ya es de noche Ya, ya se está haciendo de noche Así que vamos a volver Y vamos a dejarlo aquí por hoy Ya en mañana, o sea en el próximo vídeo Empezamos durmiendo Y hacemos la Incursión Nos defendemos de la incursión, mejor dicho De hecho, lo voy a dejar aquí Porque esos ya se están acercando Así que lo vamos a dejar por aquí, chicos Y ya entro El próximo vídeo y ya estoy en En el pueblo, espero que os haya gustado Si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado Y os ha gustado darle like favoritos, suscribiros si no estáis Y nos vemos en el próximo vídeo, adiós